Luego de reunirse con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se manifestó e indicó que sean los peruanos quienes decidan a quién quieren como sus representantes. Que finalmente los peruanos decidan, que sean ellos los que decidan quiénes deberían ser sus representantes. Así es, que los votos hablen en las urnas. El fujimorismo tiene 30 años de vida política y durante todos estos años siempre hemos tenido representación parlamentaria, ininterrumpida. Y yo espero que esto no se vea truncado por la decisión de un solo juez.